Estrella María Estrella de mar Tierra encontrada Océano de amor Con las velas de tu pelo Me dejo llevar por el viento Surcando sonrisas y horizontes Directo, directo al sol Estrella María Puerto de mar Arena de luna Canto coral Y cae el cielo y mi salvación Ruido y silencio Idas y vueltas Dame un sueño No me despiertes Eres mi huella Y mi mañana Eres mi huella Eres mi huella Y mi mañana Estrella María Viento del mar Estrella María Canto coral Estrella María Océano de amor Estrella María Mi salvación Mi salvación Estrella María Tormenta María Tormenta María Estrella María Estrella María Viento del mar Estrella María Canto coral Canto coral Estrella María Océano de amor Estrella María Estrella María Estrella María Océano de amor Estrella María Estrella María Canto coral Canto coral Estrella María Océano de amor Estrella María Mi salvación Estrella María Estrella María Guas de verano Guas de verano Tú mi casa Tu tierna luz Díme Dios Díme Dios Sieno de esperanza Espiralo immenso Vivia Y cada lágrima Que caiga La secaré Y cada vez Que te caiga S te levantaré Amiga Mi estrella Estrella María Amiga Mi estrella Estrella María Amiga Mi estrella Estrella María